El ruido es un conjunto de sonidos carentes de cualidades musicales o de significados agradables. En otras palabras, es un sonido indeseable, irritante y molesto. El ruido es parte de la contaminación ambiental. Afecta la capacidad auditiva de quienes están en contacto frecuente con él y al mismo tiempo que ejerce una influencia negativa en la salud física y mental, proporcionando diversos trastornos al organismo. La Organización de la Salud OMS afirma que el 76% de la población que vive en los grandes centros urbanos sufre de un impacto acústico muy superior al recomendable y esto se refleja en su calidad de vida. En el país, la población pobre está expuesta a riesgos ambientales hasta cinco veces más a menudo que los ricos. Estudios de la Organización Mundial de la Salud en el 2011 determinaron que el ruido es el segundo factor más perjudicial para la salud después de la contaminación del aire. Los datos reflejan para la importancia del problema y la necesidad de reforzar los esfuerzos en la mejora de la calidad acústica. Leighton Mejía Noticias Telemicro Noticias Telemicro Noticias Telemicro Noticias Telemicro Noticias Telemicro Noticias Telemicro